...es 8M. Hoy tendría que ser un día para felicitarnos todos, no a las chicas, y no tan solamente a las mujeres, sino a todos, por la igualdad, por el esfuerzo que se hace por conseguir la igualdad. Esa igualdad que todavía no es plena y que por eso hay que celebrar días como este. Días en que hay... bueno, ahora mismo se está celebrando una manifestación en vehículo por las calles de la ciudad y días en los que también se entregan galardones. Ese es el caso de los galardones que se han entregado esta mañana con motivo de este día, del Día Internacional de la Mujer, dentro de un amplio programa de actividades organizado por la Concejalía de Familia, Igualdad y Participación Ciudadana. En el Salón de Plenos del Ayuntamiento, en un acto que además se ha emitido en directo en esta casa, se han entregado ocho distinciones. ¿A quiénes? Pues a ocho mujeres. Tenemos imágenes de ello. Se ha premiado a Rosario Larcón López. En la categoría de trayectoria profesional, en la categoría solidaridad, a Rosario Valverde Doménech. En categoría de deporte, a Emilia Paunica. En lucha por la igualdad, a María Jesús Pérez Escobar. En la categoría de comunicación y división, a Aurelia Francisca Roca Botei. En la categoría de investigación, a la doctora Gema Esteban Bueno. En la categoría de emprendimiento, a María Salmerón Salmerón. Y en la categoría de cultura y educación, a Mariluz Segovia, que es una apasionada por la literatura, que además colaboró con el Ayuntamiento para traer 18.000 volúmenes de la Biblioteca Personal de José Montero Padilla a la Biblioteca Municipal. Bueno, pues esto es lo que ha ocurrido esta mañana, como digo, pero hay muchas más cosas de las que nos haremos eco a lo largo del programa. y hay más eventos precisamente para eso, para celebrar, para conmemorar el Día Internacional de la Mujer. Y teníamos que empezar el programa de hoy con una mujer, con una mujer emprendedora, trabajadora. De vez en cuando aparece el otro día, la vimos anunciando una de sus actuaciones, porque tiene varias vertientes, de eso vamos a hablar con ella ahora. Es una mujer polifacética, además de ser emprendedora y empresaria, pues también el dar rienda suelta a otra de sus pasiones, que es la música. Marilu Negrillo, buenas tardes. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Muy bien, bueno, vamos tirando. Bien, ¿no? Me decía antes que ilusión por lo menos nos falta, ¿no? Exacto, ilusión nos falta y levantamos como podemos y trabajamos, aunque sea en proyectos nuevos y sin ahora mismo reporte económico, pero por intentar seguir inventando, creando y sentirnos vivos un poco. Un nuevo feliz día. Sí, gracias. El día 8 de marzo. Por cierto, que la actuación que anunciamos el pasado viernes, que iba a ser este domingo... Pasa el 20. Pues como llovió, nunca llovió en Almería, pues va a llover justo coincidiendo con la actuación de... Vaya. ...en Clave de Sol, pasa el día 20, ¿no? Exacto, a la misma hora. Ya está. Que ya ha dicho, lo iremos anunciando cuando llegue la fecha. Perfecto. Porque ahora queremos hablar del secreto de Penélope. Exacto. ¿Qué le pasa a Penélope? Pues mira, Penélope es una mujer londinense que huye del bullicio de la ciudad y se encuentra en Vera, un terreno así un poco bruto, sin explotar, y ahí encuentra un poco su zen, su paz. Entonces, ella entiende que el mejor legado que puede dejar a la humanidad es cuidar ese terreno y conectarse con la Madre Tierra y hacer que gente se vuelva a conectar con la Madre Tierra desde ese sitio, ¿no? Es una persona real que tiene 58 años. Sí, sí, es la dueña de la finca, se llama Penélope, es inglesa, tiene tres hijos, y bueno, pues la finca es brutal, espectacular y es un secreto. Es decir, la actual gerente, cuando conoció el sitio en un concierto de cantautores allí, se acercó, llevaba años viviendo en Vera, se acercó y le dijo, pero ¿cómo esta finca no la conoce nadie? Y dijo, es un secreto. El secreto de Penélope. El secreto de Penélope. Y a partir de ahí hemos forjado una historia que podría ser verídica, en este caso Camila y Martín, que son los ficticios novios, no son pareja ni son una pareja real, pero ¿por qué no? Es un sitio muy mágico para celebrar una boda en pequeños formatos, en formatos sostenibles, que puede llevarse ahora. Tenemos un vídeo que habéis editado, un vídeo que cuenta un poco la historia de esta pareja. Exacto. Y también, cómo no, el secreto de Penélope. Vamos a verlo. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Bueno, pues a que no se imaginaban que íbamos a ir de boda hoy con la que está cayendo. Bueno, pues no queremos destripar mucho la historia, pero al final hay boda, al final se casan. No, digo yo. Es la idea, es la idea. Bueno, ¿y quiénes está ahí detrás de este secreto? Porque aquí os habéis unido varias mentes prodigiosas. Mentes pensantes. ¿A cuál de ellas más locas? Bueno, al final, bueno, acabo de asociarme con una chica, una wedding planner polaca, que lleva aquí muchos años, estaba en Madrid llevando una finca y ahora se ha sentado aquí en Almería, se llama Patricia Le... Ella se ríe de cómo pronuncia su apellido. Le Niesca, que no sé pronunciarlo. ¡Patricia! ¡Patricia! Se va a reír, pero bueno. Y nuestra idea era, bueno, pues vamos a hacer un shooting, una editorial y así empezamos a ver cómo trabajamos juntas bien, ¿no? Y ahí hablamos con Lales Martínez y a Lales se le ocurrió la idea de hacerlo para el Día de la Mujer solo con proveedores mujeres. Y ahí nos juntamos, pues, Paula de Astroproducciones, Ana Morales en fotografía, Sofía Costali, que es una diseñadora jovencita que hace vestidos como ese, espectaculares. Something Blue, que es una chica de Almería, pero que tiene la tienda de zapatos, de diseño de zapatos en exclusiva en Málaga. ¿Quién más? Angie Rodríguez en make-up, que es maravillosa también. También Nieves Pérez, que puso el trajecito del novio y los zapatos en lo que... Amada Madrina en tocados y joyería de la novia. Y me falta Kiara Peluquería. Están todas que llevan años demostrando lo que valen. Mujeres empresarias, emprendedoras. Y bueno, y la finca Paradiso, que es donde se hace todo. Y la verdad es que fue mágico. Además, estábamos echando ahí un momento en el que parece como que echamos pétalos y hojas silvestres, ¿no? Y estábamos todas con unas ganas de echar, como si fuera una boda de verdad. Oye, ¿qué te hace a creer que estabais de boda? Sí, sí. O sea, estábamos ahí, vamos, entusiasmados, nos venimos arriba. Pero bueno, imagino que todas estáis dispuestas a organizar bodas ahí. Hombre, sí, sí. Ya estamos hablando. Sí, ¿no? Sí, sí. Son bodas, además, muy peculiares porque serán bodas en pequeño formato, porque tiene capacidad de 24 en alojamiento y para 60, 70 personas en comida, ¿no? Pero es para que la gente se vaya allí y se tire dos días casándose. Sí, sí. ¿Dos días casándose? Sí, dos días en plan con la familia y tal y pasarlo porque, vamos, brutal. El tipo de alojamiento, cómo está todo preparado. Tienen un dollo, una especie de gimnasio de arte marcial. O sea, todo para meditar. Bueno, un espectacular paisaje con una torre también que pertenece a la finca de fondo. Mira, una pasada, una pasada. Está bien que hayáis descubierto una finca para el amor y os acabáis enamorando vosotras de la finca. Totalmente. Y en el artículo, en el relato lo dice, lo cuenta, ¿no? Es como un poco protagonista el sitio, ¿no? Qué bien. Eso fue todo casual. Tampoco íbamos a hacer un shooting y salió así de bonito y tan mágico, pero la idea era hacer un shooting para el Día de la Mujer. Y la sorpresa fue que la dueña de la finca era alguien como ella, como Penélope. Entonces nos vino la historia al pelo. Qué bueno. Oye, pues lo mismo. Ahora os llueven las peticiones. La verdad es que tal y como lo cuentas y como lo contáis en el artículo, es cierto que es un lugar propio para bodas de gente que huye del bullicio y de la normalidad en la ceremonia. Y va buscando algo diferente y se viene a Almería unos días, como dices, aloja la finca y celebra la boda. Exacto. Además no tienen que ser de Almería, pueden ser de todo el mundo, claro. Se presta más incluso a gente de fuera de Almería. De hecho, la finca la conocen más en Inglaterra que aquí. La finca lleva 20 años. Y tú ves cuando pones, como se llamaba antes, Utopian Retreats, y metes y hay vídeos de gente de ingleses, todo en inglés. Y dices, madre mía, si todo el mundo habla de esa finca. Pero allí, aquí no la conoce nadie. Oye, qué bien estaría que a partir de ahora todos los fines de semana tuviese una boda allí o en otro sitio, ¿no? Total. Porque el sector está parado por completo. Está parado, ahí estamos también. Ya te digo, con Curro también ya tenemos fecha para bodas de ensueño. Pero bueno, no sé si puedo decirlo, así que me voy a caer. No lo digas, no lo digas. Bueno, que haya una fecha ya sobre el papel ya es importante, ¿no? Porque empieza esa ilusión por retomar la normalidad. La idea, desde luego, es que volvamos a todo a resurgir. Ahora lo que está pasando mucho es que llamamos a proveedores para gestionar unas poquitas bodas que tenemos este año. Y algunos te dicen, es que no estoy en la actividad. Es que ya no... Es que, por ejemplo, acabo esta tarde de hablar con una foodtruck. Dice, mira, si es que tengo la foodtruck que la tengo que pintar entera. Llevo un año parada en la calle y dice, yo he tenido que buscarme un trabajo. Y así, eso es súper triste. Qué mal, ¿no? Es súper triste. Porque, claro, hay gente que tiene, a lo mejor, algún apoyo. Por ejemplo, yo tengo el apoyo de mi marido. Pues no todos tenemos, a lo mejor. Sí, sí. Pero, ¿y quién no? ¿Y quién se dedica los dos a lo mismo? Y si, bueno, si no es la cultura. Si no quiere eso, pues échale la música, ¿sabes? Tú dices que la pareja, que la familia se dedica a lo mismo es bastante normal, ¿no? Yo conozco varias familias que trabajan también en el sector de la boda, la ceremonia y demás. Y son familias completas las que se dedican y las que, bueno, llevan para adelante la empresa. Han tenido que reinventarse todo. Yo que sé, por ejemplo, los fotógrafos, pues se reinventan, ¿cómo? Haciendo sesiones de pareja, más de bebés, más de tal, ¿vale? Otro tipo de reportajes, pero hay otros que no se pueden reinventar. A ver, una food truck de bodas que se mueve en los eventos, pues qué hace, ¿no? Y yo que sé. ¿Una diseñadora de bodas, de trajes de novia, de vestidos de novia? Pues nada, está diseñando otras cosas. Por ejemplo, yo que sé, es Sergi Río, el que tengo yo ahora en su camiseta. Pues está haciendo otras cosas. Nos tenemos que reinventar. Yo, pues, estoy con las redes sociales, haciendo un curso de vocal coach, reinventándonos un poco, ¿no? Pero al final lo que nos gusta y nuestra vocación es esta, ¿no? Por ejemplo, el Alec Martínez, que es una de las proveedoras, pues sí, sigue haciendo cosas. Pero al final estamos todos, pues... ¿Y las pocas bodas que organizáis, cómo son? ¿Cómo se han adaptado a esta normalidad? A ver, la mascarilla ya es un hecho. Eso ya, todas son bodas más pequeñas. Con lo cual también hay mascarillas de gala ya, ¿no? Sí, es muy triste. Pero sí. Yo, además, me da hasta pena, ¿no? Pero es que sí. Sí, hay mascarillas de gala y, bueno, hay de todo. Hasta con lentejuelas y con plumas. ¿Y los besos? Bueno, a ver, yo las pocas bodas en las que estuve el año pasado no fue como wedding. Fue como de música, de DJ y de cantante. Y ahí una de las bodas sí que mantuvo totalmente, pero otros ya cuando están en petit comité, pues no todos tienen el cuidado a lo mejor que a mí me gustaría que tuvieran, ¿no? Claro. Porque es normal. También en julio todavía no había tanta concienciación. En julio, agosto, septiembre, octubre… Y salíamos como desbocados de una época muy mala. Sí, sí. Ahora, fíjate, ahora hay muchísima concienciación porque ya es que nos hemos acostumbrado a esto. Entonces, las mascarillas son un hecho. Todas. Sí que es verdad, se redujeron, todos los invitados los redujeron. Las últimas bodas que hicimos en el año directamente bailaban en la mesa. Es decir, se levantaban en la mesa con la copa, bailaban en la mesa, no se mezclaban, digamos, entre ellos y con la mascarilla puesta. O sea, hay algunos casos que sí. Ese es el protocolo, ¿no? Básicamente. En una de las bodas se pidieron test de antígenos, no PCRs, pero test de antígenos para todos. O sea, que sí que hay medios, pero la mayoría de las bodas, por lo menos en mi caso, la han pospuesto hasta que se puedan. Casar. Sí, yo soy partidaria de que hagan micro-wedding, bodas pequeñitas, en pequeño formato 20, 30. Que cuando se acabe todo esto, va a haber un boom de bodas, celebraciones. Sobreviste mucha gente. O sea, lo que tú dices de una boda de dos días, eso va a quedar en nada, porque vamos a estar enlazando una boda con una comunión, con no sé qué, con un cumpleaños, con una despedida de soltero, con tal, y nos vamos a parar. Pero es que, vamos, es que somos seres sociales, el ser humano es un ser social, y estamos ahora mismo cohibidos, nada más que con el Zoom. Mira, de verdad, yo es que todos los días tengo videollamadas ya, ¿eh? Qué horror. Hace un año, ¿quién no lo iba a decir? Nadie. La verdad es que esta mañana, no sé con quién lo comentaba, pero es verdad que esto de la pandemia incluso nos ha puesto las pilas en lo digital, ¿no? Sí, sí, has tenido que... Éramos negados, yo era un negado para esas cosas, y ahora ya hasta hago videollamadas. Sí, sí. ¿Quién me lo iba a decir a mí? Con todo, o sea, yo he hecho una boda virtual también. ¿Tú has hecho una boda virtual? Sí. Una boda que tenía planteada, eran 260 personas, físicamente, el 2 de mayo, pilló en plena pandemia. Claro. Entonces organizamos y éramos como ciento y pico conectados, y yo era la maestra de ceremonia. Y, bueno, hicimos actividades, bailamos, brindamos, fue exagerado. ¿Y los novios? Los novios sorprendidos. Los novios estaban realmente casándose, ¿no? Claro, y no sabían nada. Los novios se pensaban que es que yo estaba haciendo una entrevista para un portal de boda normal, y que me habían pedido a ver cómo iba la situación, pues para ver, una pareja para que nos contara la historia. Y yo esperando, y de repente no les dejo pasar, no les dejo pasar. Y yo estaba diciendo, espérate un poquito. Y cuando ya estábamos todos, entraron ellos y viendo a todo el mundo, venga a pasar caritas de gente que conocían de todo el mundo, de Australia, de todos lados, porque era una boda internacional. Y con la canción de Manuel Carrasco y tal, y todos con el cartelito. Menos más, que no la resistiré. Menos más. No, no. Y con el cartelito, cada uno poniéndole una frase a los novios, y la novia en barraca, una cosa. Fue muy bonito. Pero por lo menos ellos el beso sí se lo pudieron dar. Ellos sí, ellos estaban en su casa. Claro, claro, por eso digo, que menos más, menos más. Oye, qué bien. Pues que no pare, que no cese la ilusión. Sobre todo la esperanza, claro, y la ilusión. La ilusión y la esperanza, en que va a haber un final a todo esto, y que vas a poder hacer tus bodas, y que vas a organizar las mejores bodas de tu vida, y la de la vida de los almerienses. Ojalá, ya te digo, aquí en el proyecto todas estamos con esa intención y con muchísimas ganas. Oye, y un beso para Penélope. Vale. Yo se lo diré. Claro, de nuestra parte. Y nada, si un día quiere venir y contarnos su secreto. No sé si sabe español, pero yo se lo diré a Raquel, que es la gerente, a ver si... Bueno, pues que tú es que venga Raquel. Más bien. Que venga Raquel. Por eso muchísimas gracias. Muchas gracias a ti.